Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres mirando este video. Bienvenidos a una reseña más, una reseña nueva. En esta ocasión compré un micrófono lavalier inalámbrico para celulares Android y iOS. Dentro de este mundo de la creación de contenido siempre se comienza con lo que se puede, lo que tengamos a la mano para poder comenzar a grabar videos es suficiente con tal de comenzar. Una vez dado ese primer paso, lo siguiente es poco a poco ir comprando accesorios con los cuales nuestros videos vayan teniendo ese toque de calidad cada vez mejor. Suena complicado por los costos de algunos de los aditamentos que iremos necesitando para hacer contenido cada vez más profesional. Y no queremos hacer gastos innecesarios, queremos hacer una inversión a largo plazo. En este sentido, en mi caso, una de las grandes problemáticas con las que me he encontrado y que me ha dado muchos, pero muchos olores de cabeza, o digámoslo así, muchos problemas, es el tema del audio. Quizás eso quede atrás porque parece que encontré la solución, ha dicho mal, en esta pequeña caja. ¿Será acaso la solución a mis problemas de audio? Lo averiguaremos a continuación. Yo por lo general uso un par de micrófonos, uno para la cámara y otro para el celular. Para la cámara uso estos, los Rode inalámbricos, muy buenos, de excelente calidad y excelente audio, los cuales los recomiendo muchísimo. Cuando no usas el celular, esta es una de las mejores opciones, te dan un sonido increíble. Cuando grabo con el celular, uso este, que es el Avalier Bauer. Te da un sonido muy bueno, muy decente. Yo ahorita estoy grabando el tema del audio ahorita solamente con el micrófono de la cámara. Al rato voy a hacer las pruebas con los diferentes para que escuchen cómo queda el audio con cada tipo de micrófono. Este es el que yo uso cuando soy en la calle, el Avalier Bauer, como les decía hace un momento, es el cable. Aquí lo tienen, el pequeñín, tiene este tipo de entrada. Por lo general los iPhone no lo tienen, entonces tengo que conectarle esta cosa, lo pegas así, de esta manera, lo conectas a tu celular y listo, es todo lo que tienes que hacer. Uno de los grandes problemas que yo le veo a este tipo de micrófonos es que con el tiempo te pasa esto, mira, se empieza a como a quebrar, aquí se ve mejor, empieza como a quebrar, ahí está el cablecito. Cuando tú lo pones mucho y lo empiezas a usar, se empieza a doblar, a doblar y este pequeño cable se empieza a zafar, mira, y se alcanza a ver un poquito más peladito. Siempre trato de estarlo acomodando, trato de cuidarlo, porque es el único que tengo para grabar en el celular. Una de las grandes desventajas de este micrófono, quedas limitado a la hora de estirar la mano, entonces tienes que estar aquí y quizás tu ángulo quede un poco corto y eso hace que el micrófono medio se jale un poco. Si vas a grabar, digamos, o te quieres grabar en ciertos lugares, a cierta distancia, entonces es muy corto el cable. Tú te pones a grabar en la calle y dejas tu tripié en algún lugar y prácticamente te da cuando mucho un metro, entonces esta cosa queda como más corta y es un buen de problemas tener este cable. Ahora vamos a hacer la prueba de los tres audios, ahorita estoy grabando con el micrófono del celular, entonces así me escucho, qué tal me oyen, si oí bien, a ver a una distancia un poco más larga, no sé si me cansan de escuchar, más distante, quizás ya más retirado, ya no me van a escuchar para nada. Ahora voy a conectar el cable. Así es como se escucha este micrófono Bauer, ya con el cable les digo, ¿me entiendes? Este es más o menos tu margen al que puedes llegar ya grabándote a una distancia, no sé qué será, ¿metro? ¿metro y medio más o menos? Sí, por ahí como metro y medio, entonces es una distancia un poco corta porque si tú quieres retirarte un poco más no lo vas a poder hacer, si lo traes en la mano es un poco más cómodo, yo grabo con este cuando salgo, les decía hace un momento. Lo que no me gusta es el cable, me estorba mucho a la hora de hacer ciertas tomas o a la hora de cambiar de cámara, entonces tengo que desconectarlo y después volverlo a conectar, entonces es un buen de broncas. Para guardarlo es otra problemática porque lo quieres guardar, lo tienes que doblar y lo metes a la bolsita, entonces tiende a dañarse un poco más, pero este es el audio que tú vas a obtener con este tipo de micrófono. Entonces encontré la solución en un micrófono un poco más accesible, un poco más barato, por eso preste wireless lavalier microphone, un micrófono de solapa económico que nos promete mucho a cambio de poco dinero. Según sus especificaciones son las siguientes, es compatible con iPhone conexión tipo C, plug and play, esto quiere decir que lo conectas y ya está listo para funcionar. Nos asegura una distancia máxima de 20 metros, audio preciso, timbres claros, una sensibilidad bastante alta y por último y no menos importante, una amplia compatibilidad. Dicho lo anterior, hagamos el destapado para ver qué encontramos dentro y después haremos la prueba con este y con el de cablecito. Bueno, la caja viene de esta manera, en mi caso lo compré con estos dos micrófonos, micrófonos, aquí viene, caja por un lado, aquí por detrás, aquí está, tipo C, para iPhone, para Android. Básicamente esta es la caja, la caja abre de esta manera y aquí podemos encontrar los dos micrófonos que ven aquí, este que se va a conectar al teléfono y algo importante, yo lo compré ya con el adaptador para el teléfono, para el iPhone y viene de esta manera, aquí lo podemos sacar, este, este es un adaptador tipo C, pero ya venía con este adicional, entonces a mí se me facilita más, porque ya no necesito comprar la piecita, simplemente lo conecto y listo. Vamos a la almohadilla, aquí pueden ver, dejamos los micrófonos, viene sus cables, se quita con los cables, viene el manual, lo podemos abrir, se dice, pues lo que es el manual, la introducción, cómo funciona, cómo usarlo, aquí está la caja, se abre de esta forma, y esto lo dejo que trae, cargue tus micrófonos. Una recomendación que los hago es que los carguen ya sea directamente en la computadora o con un voltaje, con un cargador o un cuadrito más pequeño para no dañarlos. Básicamente esto es lo que va a venir en la caja, no hay gran cosa, entonces este es el que se va a conectar al teléfono, le quitamos los papelitos, así es como se va a mirar, este es el micrófono que vamos a usar a la hora de grabar, viene así, esta es la parte del micrófono, si ustedes lo alcanzan a ver, así se miran, probando el micrófono, 1, 2, 3, ¿ustedes encuentran alguna diferencia entre este y este? Vamos a hacer una prueba básica, me voy a parar, me voy a ir un poco más atrás, vamos a ver hasta qué distancia logra grabar, estoy acá atrás al cuarto, no sé si me alcancen a escuchar bien, son algunos 3, 4 metros, me imagino que si me recorro un poco más, se va a escuchar, no sé si un poco más mejor, pero no sé si me escuchan bien, me vengo acercando y así es como se escucha, quizás ustedes digan, pero es que no hay mucho ruido, entonces vamos a hacer una prueba con algo muy simple, vamos a hacer la prueba del audio, generalmente los que se dedican a esto de la tecnología, hacemos pruebas en el exterior, yo como ya es un poco noche pues no va a haber casi ruido, ni mucho viento, entonces voy a hacer la prueba con la computadora, voy a poner un audio de lluvia y escuchar, hacer la comparativa con el micrófono del celular, este se solapa con el cable y el que tenemos ahora que es inalámbrico para ver si hay alguna diferencia entre alguno de los 3. Aquí tengo la computadora, ahí está para que vean que no estoy haciendo trampa, ahí están los dos, no tiene nada pegado, solamente el audio. Bueno, pues ahí va, esta es la prueba con el audio del celular y así se va a escuchar. Estoy hablando aquí cerquitos para ver si todos me escuchan, voy a ir retirando un poco más. Esto es como se escuchó el audio de la cámara. Ahora vamos a hacer la prueba con el de Xalapa con cablecito, aquí estoy ya conectado el cablecito, aquí lo tengo, ahí está, ya conectado, el mismo sonido aquí en la computadora, ya está instalado el micrófono, entonces ya está listo, misma prueba, mismo sonido. Aquí estoy cerquita, entonces es como se escucha el micrófono de Xalapa con cable, estoy alejando un poco más, ya estoy a la misma distancia que estaba hace un momento con el celular, pero ahora con el cable, no sé cómo me escuchen, ¿qué tal? ¿se oye bien? Ahora se viene la última prueba, que es la del Lavalier Zit Cable, aquí está conectado el micrófono, vamos a ver si ya está encendido, ahí está, ahí vemos que ya está encendido, ya está parpadeando, para hacer el mismo sonido de la lluvia, procedemos a encender el micrófono, ahí ya quedó y vamos a hacer la prueba. Yo voy a instalar el Lavalier Zit Cable, parece que ahí está, entonces misma distancia de la mano, aquí está la mano que no miente, todo listo, ahí se escuchó para que no hacemos trampa, activa, uno, dos, tres. Aquí ya estoy grabando con el de Xalapa sin cable, escúchame, estoy cerca, me voy alejando, me voy alejando, aquí estamos a la distancia que estábamos hace un momento, no sé ustedes cómo me escuchan, si me escuchan bien o no, ¿qué tal? ¿se oye bien? Parece que sí, o no sé. Esas fueron las tres pruebas que hice aquí rápido, para que ustedes se den cuenta, la diferencia entre estos dos y el audio de la cámara, fue algo sencillo, pero que puede funcionar porque es ruido ambiente, entonces ahí vemos la diferencia entre cada uno. Este combo que ven aquí, tiene un costo de 900 pesos el nivel full, creo mil y algo, yo lo agarré en oferta de nueva cuenta, porque siempre es el pendiente de las puertas, y lo que me gusta es que son dos, tienes dos para compartir con quien quieras, si van a salir a bloguear, se los pueden poner cada quien uno, o si vas a hacer una entrevista, puedes ponerle uno a la persona que vas a entrevistar. Iré haciendo pruebas cuando salga a grabar videos al exterior, iré dando más detalles, cómo funcionan ya en el exterior, con el ruido de los coches, con el viento, y si valen la pena. Los compré que ya me había cansado de tener que estar usando el cabecito cada rato, no me defraudó para nada este, el Bauer, creo que es un buen micrófono, de hecho este si se mira por la punta, si se mira, no se lo alcancen a ver, no se lo alcancen a ver, así las puncas, son muy muy distintos los dos, uno se ve más grande, el otro se ve un poquito más pequeño, pero tiene una gran diferencia, que aquí a los lados tiene el micrófono y este no, entonces no sé si esto ha sido un plus a favor o en contra. Ya les iré dando mis opiniones acerca de este producto, abajo les voy a dejar los links para que a ustedes si les interesa lo vayan a buscar, vale mucho la pena invertir en un buen micrófono, bueno un micrófono de precio regular, que nos dé un audio decente, porque es una problemática increíble, esto del audio en los videos, yo he tenido la desgracia de que muchos de mis videos tenía otro tipo de micrófonos, me fallaban a la hora de grabar, entonces por eso algunos de los primeros videos míos que notan o se escuchan de una manera horrible, así que pues sin más, esta es mi recomendación, herramientas que yo voy a ir utilizando, que voy a ir utilizando día con día para ir mejorando los audios de mis videos, lo mismo para ustedes, comparto este tipo de productos, no muy caros, pero que lo pueden ayudar en algo. Así me despido con esta pequeña reseña, espero que este video te haya gustado, que te hayas informado y nos vemos en un video nuevo. Ah, y dar las gracias porque ya somos 181 suscriptores, el cual me llena de orgullo, 181 suscriptores, no todos los días se puede decir que tenemos esas cantidades, sé que es algo ridículo para algunos festejar estas pequeñas victorias, hagamos que esta pequeña comunidad siga creciendo. Nos vemos en un video nuevo, adiós.